Esto que suena, y suena, suena bien, así ¡No, no, 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 no! ¡Somos chuburados! Y aquí está una primencia, primencia ¿Puedes desgaste a mi cariño? Últimamente me desplazaste por la alcancía ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Tienes el oro que ambicionaste en perejais? ¿Te fuiste cuanto más te quería? ¿Sin motivo me despreciaste? ¿Con algo serás? ¿Será porque desinteresara Y te enteraste de mi pobreza y además? Así eres tú Interesante ¡Para más! ¡Dete, mamás! ¡Dete, mamás y que te vaya bien! ¡Oye, mamá, la cuña! ¡Así! ¡Para más! ¡Vamos, buenas noches! ¡Somos chuburados! Si renunciaste a mi cariño Másicamente me desplazaste Con algo será ¿Será que tienes un nuevo amor? ¿Qué tiene el oro que ambicionaste en perejais? Con algo será Poder, CJ ¿Qué tiene el oro que ambicionaste en perejais? ¿Desde mi pobreza y además? ¿Está que lananza en perejais? ¿Tu為什麼 me despreciaste? ¿Con algo será? Y se añade su favor, y hallaré una más mejor Una flor de mil se va, con arduosidad Y se añade su favor, y hallaré una más mejor Una flor de mil se va, con arduosidad Y se añade su favor, y hallaré una más mejor Una flor de mil se va, con arduosidad Y se añade su favor, y hallaré una más mejor ¡Y arriba los maninos, arriba los maninos, arriba los maninos! ¡Y arriba los maninos! ¡Y arriba los maninos, arriba los maninos! ¡Un lanzamiento de Nacional e Internacional! ¡Chunurano! ¡Cuáles mis introducciones para el Perú y el mundo! ¡Así! Me has dicho que ya te casas, es rezar para rezar Me has dicho que ya te casas, es rezar para rezar No ha pasado una semana, que me tienes que rogar No ha pasado una semana, que me tienes que rogar ¡Para rezar para 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 rezar Yo quisiera ser casado No lo nace más o dos Yo quisiera ser casado No lo nace más o dos Si ha de ser plato la vida No lo convenga mi Dios Si ha de ser plato la vida No lo convenga mi Dios Amor a que chivarte No te hagas derrotar ¿Qué pasa que está comprado? Que el tramo no va a detrar Amor a que chivarte No te hagas derrotar ¿Qué pasa que está comprado? Que el tramo no va a detrar Amor a que chivarte Amor a que chivarte No te hagas derrotar No te hagas derrotar ¿Qué pasa que está comprado? Que el tramo no va a detrar No te hagas derrotar No te hagas derrotar No te hagas derrotar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!